Número 8 aquí, baila Matías Ramírez, Silvina Luna, van a bailar jazz, música maestro! Número 8 aquí, baila Matías Ramírez, Silvina Luna, van a bailar jazz, música maestro! Número 8 aquí, baila Matías Ramírez, Silvina Luna, van a bailar jazz, música maestro! Él me sabe, baila Matías Ramírez, Silvina Luna, van a bailar jazz, música maestro! ¡Señores, Matías Ramírez, muy bueno!